Hoy día en Túnez, no entramos a alfilera en el estadio, lleno hasta la bandera, mentira. Muy poca gente hoy día en el partido de presentación, Perú con la formación anunciada, Peni y Zazola, la primera es de Paolo Guerrero que le va a sacar la pelota, se la va a terminar equivocando, el portero de la selección tunecina quiere sobrar un poco contra Paolo Guerrero, Matt Blouty y Paolo Guerrero por poco y no concreta. Luego una pelota que se le pasa un poco a Guerrero, otra centro de Vargas y Ramírez la vuelve a colgar en el área pero los tunecinos en ese aspecto estuvieron bastante acertados, no dando ventajas en los balones aéreos. Al comienzo lo de Perú, muchas pelotas cruzadas, sobre todo de Vargas, por la izquierda atacó más Perú que por el lado derecho y Zazola con el pasar de los minutos fue tomando más protagonismo, también Ramírez y fue también agarrando influencia en el juego. Después de haría esta maniobra, a los 10 minutos la reacción tunecina con este derechazo que pasó muy cerca, a los 10 minutos decíamos va a llegar el remate de Mens Agni que pasa diciendo largo al poste ahí del equipo peruano. A los 14 esta pelota detenida y por las dudas Diego Penny se lanza para evitar una sorpresa, ¿no? El que se animaba era el mejor futbolista de la cancha, ¿no? Que finalmente fue el número 13 Benatiaf. Y después a los 17 minutos esta pelota perdida en el medio, la combinación va a aparecer el número 8 del equipo tunecino con un muy buen remate por parte de Uwi Uwi, pero el balón queda en las manos de Penny. Penny correcto, ¿ah? Estuvo, me parece, muy acertado Penny. Sobrio, seguro, dio tranquilidad. Creo que con el tema del arco Perú estuvo tranquilo. Después hay que revisar los temas defensivos, ¿no? Perú no ha ofrecido una faceta de solidez hoy ante Túnez. Intento de media distancia. Va a llegar esta pelota a los 19 minutos. Está contra de Túnez que fundamentalmente atacó de contragolpe, ¿no? Queda muy lejos de O'Toon de la marca, muy lejos. Tiene que aparecer de AK7 para poder interceptar la pelota y evitar que llegue limpia hacia el rival. Pero ya Perú le daba algunas luces, ¿no? Me adelanto, pero no soy tan rápido para volver, no soy tan sólido para defender el mensaje, ¿no? Lo mejor de Perú a los 21 minutos. Esta combinación, Ramírez, Pizarro y Guerrero, el remate del futbolista de El Hamburgo, que es interceptado por el central y que, bueno, por poco y no cantábamos el gol, ¿no? Pero Túnez, me parece a mí que es un correcto partido defensivo también. Vargas entra fuerte y termina lastimando al lateral derecho de Túnez que tuvo que abandonar el campo de juego antes de los 30 minutos. Y después de los 10, quedó marcado que Perú era el dominador, ¿no? Posesión, circulación, esto, que pasen los laterales, que el equipo tenga amplitud, que procure tener un poco de profundidad, que de verdad no la tuvo mucho. Y el centro de 10 horas para el cabezazo de Luis Ramírez iba a quedar lastimado, el futbolista del Corinthians. Pero creció Perú en la propuesta con la pelota, en la rapidez, en la dinámica creció. Pero se diluía en los últimos metros, no solo porque Perú no acertó, sino que fundamentalmente porque Túnez fue un equipo que defendió bien, ¿no? No, no, ganó divididas, ganó muchas divididas, anticipó. Cuando perdió no dejó al rival cara a cara con el gol. Y aquí, otra aparición, otra vez de contragolpe. El equipo africano, a los 38 minutos, este remate de Kedifá para que el balón pase cerca de la portería de Pénica y no tenía nada que hacer. Y atención con esto, minuto 44, Vargas para Yotun. Yotun se va a complicar, ¿no? Defensor tiene que ser seguro, ¿no? Yotun se vuelve a complicar cuando no la puede sacar, a Caciete no puede ganar la dividida. Y boom, o lazo tunecino, a los 44 minutos llegaba entonces este gol de Benagia, el número 13 del equipo tunecino para el 1 a 0. Un gol, diríamos, 90% responsabilidad del equipo peruano, ¿no? Un gol que tiene, obviamente, la virtud del rival de presionar y después de la definición, pero hay demasiada complicación, una pelota innecesariamente complicada para Perú. Y bueno, el avatar del partido quiso que la respuesta del gol sea rápida, si no habría sido un partido mucho más complicado, mucho más cuesta arriba. Pizarro saca rápido, toman de la cabelleta a Ramírez y Ramírez rápidamente también cae en el área. El árbitro va a cobrar, ahí me parece de los dos, hay toque del jugador rival y hay una caída de Ramírez. Y Pizarro, frente a la pelota, va a asegurar con el balón al otro lado del portero, ¿no? 1 a 1, parece al primer tiempo. Un partido que lo sufrió Perú fundamentalmente porque no fue capaz de ser tan sólido o numeroso para atacar como para defender, como para volver.